Y hoy enamoramos sección Hola, hola mis necos, ¿qué tal? Bueno, pues desde hace un tiempo Sobre todo, cuando empezó toda la cuarentena En marzo y todo el rollo Pues me puse a saco A ver animes O sea, yo siempre he visto, pero Ahora tengo un serio problema Y sobre todo ahora que, bueno ¿Os acordáis de que he pasado que os dije No, estoy bien, estoy malo, pero estoy bien? Estoy a cuarentena en casa Pero que de verdad que estoy bien O sea, por precaución Los médicos me han dicho que me tengo que quedar en casa Pero yo estoy bien, o sea Estoy mala, pero estoy bien, no me voy a morir Total, que he decidido Que traeros los animes que vaya viendo Traerlo al canal, contaros un poco De qué van, mi opinión Y todo ese rollo El orden que voy a seguir va a ser un poco como me salga a mí Del alma, ¿no? Ahora mismo he terminado un anime Pues voy a hablaros sobre ese anime Pero habrá un momento que no haya visto ninguno Y traiga antiguos que haya visto Porque ya digo, desde marco aquí Y además que yo llevo fricazos en el mundo Y es Violet Evergarden De todas formas lo voy a escribir por aquí abajo Porque ya sabéis que es mi inglés Bueno, pues el anime consta de 12 capítulos Bastante bien condensaditos Y bastante sufríos Ya ahora os cuento por qué Y tiene también dos películas De las cuales una todavía no ha salido Se supone que sale al final de este año Pero como todas las cosas Pues probablemente no salgan Pero bueno Que se supone que hay dos películas Yo solamente he visto el anime De momento no he visto películas O sea, actualmente me he pasado en el anime Tal cual Y bueno, va de una chica Que no tiene familia Que no tiene a nadie Y como no ha tenido educación Y no ha tenido relación con nadie Pues está salvajada ¿Y qué pasa cuando no está salvajada? Porque está muy agresiva Entonces aprovecha el ejército Para cogerla y utilizarla como un arma Porque se vuelve locatis O sea, es una crack Pero se vuelve locatis Como es una crack Pues la gente le tiene miedo En plan ¡Ah, me viene! El arma de no sé qué No me acuerdo, la verdad Y eso creo que he visto hace dos días Pero no me acuerdo Total Que conoce a un chico Ese chico No la considera como un arma Sino la considera como una persona Como lógico y normal Y bueno, después de la guerra Pa, 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 pa Pues ya se queda sola Y por cosas del destino Acaba en una empresa Con un amigo de este chico Que no la considera como una La lleva a trabajar con ella Que es una Mecánica Dol, mecánica No sé qué O sea, que son chicas Que escriben cartas En máquinas de escribir Que transmiten sus sentimientos Porque en aquella época Se... Se tiene en cuenta De que nadie sabe leer Ni de escribir Entonces Pues esta muchacha Lo que hace es Vía cartas A uno y otro Familiares Pues de las guerras O de lo que Fuera fuese O de declaraciones de amor ¿Cuál es el problema? Porque esta muchacha No tiene sentimiento ninguno O sea, no tiene empatía No tiene... No tiene nada Entonces, poco a poco A lo largo de la serie Que tiene dos de capítulo Ya digo No da pa mucho Eso no da pa mucha progresión O sea, es... En los avances de la protagonista Se ven bastante salpicadona Porque es que evidentemente En dos de capítulos No te da tiempo a ti A ver un progreso lineal De una persona Pero bueno Que eso se sobreentiende Es un anime también La trama está en que ella No tiene sentimiento alguno Y aprende A interpretarlos Y a sentirlos A ver qué siente Básicamente Es el resumen del anime Hasta aquí No hay ningún spoiler Porque eso es la sinapsis Vale Pues ahora yo digo Que me voy a cagar En dos suprima ¿Por qué? Porque es un anime de llorar Y yo no lo sabía Claro que evidentemente ¿Y qué nos ha pasado? Que me he puesto Una magdalena En tres capítulos Y yo no soy de llorar Pero este anime Sabe tocarte la fibra Vaya telita Ya si lo veis el anime Ya me entenderéis Porque en un anime Ya te digo Si tienes ganas de llorar Pues ponértela Y vamos Te vas a hartar Y no es solo Tema romance O sea Es todo más Padre con hijo Hijo con padre Hermano con hermana Drama Drama Total O sea que Uff Cuando lo he terminado Me ha alegrado Porque he dicho Madre mía Qué sufrimiento Más innecesario Todo, todo Es todo Un drama Todo oscuro Todo El anime en sí Está bien Lo que pasa es que Es demasiado O sea ve Es un anime pensado Para el drama Y a tope ¿No? Pero sí que es verdad Que me falta Parte de la historia De ella De donde va a salir Porque esta muchacha De donde va a salir Se van a encontrar En un pueblo Es que es lo único Que dice No está en un pueblo Estaba en un pueblo Pero quién es De dónde viene A dónde va O sea ¿Quién es? Nada No hay información Creerán que no es revelante Pues coño Pues a mí sí No sé si en las películas Lo explicarán o no No la he visto todavía Pero vamos Que a mí me falta saber De dónde viene esta muchacha O vamos Ese caca mental Que tiene en la cabeza Que hay que salir de algún lado Mi nota es De uno al diez Voy a ponerle un siete y medio ¿Por qué? Porque me falta eso O sea se centra mucho En el drama En el Y dolor Y mucho Y qué pena Y que no sé qué Pero lo que es la historia En sí Me falta Me falta O sea Vale Sí muy bonito No es un anime dramático Todo lo que tú quieras Pero me falta Lo que es La historia Por eso digo No sé si en las películas Lo dirán o no Pero a mí me falta Creo que te digo A mí me falta Me falta vida Vida, vida Nos vemos en el próximo vídeo Como ya sabéis Si os ha gustado Puedes darle Zarpita arriba Suscribiros Y compartir Adiós No sé si en las películas 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 No sé si en las películas